El martes 25 de marzo del 2017, en la Semana de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, se ha impartido una conferencia llamada Más Mujeres Creativas, siendo el mismo nombre que recibe la Organización de Mujeres Publicistas y Creativas de las que estas tres mujeres se encuentran a la cabeza. La charla fue de lo más satisfactoria, en la que los estudiantes no pararon de prestar atención y se sintieron motivados con todo lo que estaban contando. Las tres mujeres publicistas y creativas que vinieron a ofrecernos la charla son Gemma Arias, Nuria Martínez y Usich Henkes. Las mujeres licenciadas en publicidad son solo un 50%, un 14% son directoras creativas y solo un 1% son directoras generales creativas. Dentro de dos años no tenga que existir Más Mujeres Creativas, ese es el ánimo que tienen Más Mujeres Creativas, simplemente reclamar la parte del espacio que necesitamos, que necesitamos no que nos merecemos.